Bien, empezamos entonces hoy con sistema, o sea, con las glándulas anexas a este sistema endócrino, si bien la semana pasada habíamos visto, digamos, la introducción a esta unidad, que era una glándula, que era una hormona, cómo funcionaban, cómo entraban a las células, y vimos a la reina del sistema endócrino, que es el eje hipotálamo hipofisario, que en realidad controla prácticamente todo el funcionamiento de las glándulas del organismo, en realidad lo que vamos a hacer hoy es enganchar con esas glándulas que están reguladas por el eje hipotálamo hipofisario, pero otras glándulas que sin estar reguladas por este eje, igual, forman parte obviamente del sistema endócrino. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es la tiroides, que sí pertenece al eje hipotálamo hipofisario, como ya hemos visto, y sería como la última glándula de ese esquema, que en realidad es importante ver quiénes participan de este eje o no, porque también ahí nos vamos a acordar cuáles son las hormonas tróficas y cuáles no. ¿Qué era una hormona trófica? La hormona que estimula una glándula. Bien, una hormona, en realidad que obviamente se le da por una glándula, porque eso es hormona, pero que va a ir a estimular el efecto de otra glándula, para que secrete otra hormona. Entonces en ese caminito todas estas glándulas que sigan respondiendo al eje hipotálamo hipofisario, es porque sabemos que la hormona que la estimulaba por parte de la hipófisis, obviamente también era una hormona trófica, ¿sí? Que obviamente venía el hipotálamo de otra hormona que también era trófica. En el caso de la tiroides, esta glándula es una glándula que está ubicada en el cuello, delante de la tráquea, ¿sí? Estos anillos que estamos viendo acá, ¿sí? Forman parte de la tráquea, o sea que está por delante de esa tráquea, y me hice debajo de la laringe, porque en realidad la laringe llega hasta acá, hasta este cartílago que están viendo acá, y por debajo está la glándula tiroides. Cuando me hice delante y debajo del cartílago tiroides es porque este gran cartílago que vemos acá, que tiene esa pronunciación que en el hombre se ve como salida, que se llama no es de Adán, se ve salida porque en realidad ese cartílago se repliega con las hormonas sexuales, y ese replegar significa tensar más las cuerdas vocales que están a la altura de la laringe, y justamente las hormonas masculinas lo que hacen al crear, digamos, esa tensión en el cartílago tiroides es engrosar la voz, que es lo que le pasa al adolescente, que cuando está viviendo todo esto empieza así con esa voz de gallo Claudia hasta que se tensa y se logra bien, digamos, la posición de la laringe para distinguir entre la voz masculina y femenina, que cuando ustedes lo ven en un niño no lo distinguen, porque prácticamente los niños tienen, o sea, si yo lo escucho de lejos no sé si es una nena o un nene, no tienen mucha distinción porque esto se deforma, digamos, o se adapta con la sosmona sexual. Este cartílago tiroides que forma parte de la laringe tiene por debajo otro cartílago, este que ven acá, que es el cartílago cricoides, o sea que sería más correcto decir que está por debajo del cartílago cricoides, pero como este es como muy notorio, el tamaño que tiene y justo la punta termina en él, le pusieron en realidad a este cartílago incluso el nombre de la misma glándula, pero forma parte obviamente de otra estructura e incluso de otro sistema, ni siquiera del sistema endócrino. Esta tiroides está formada por dos lóbulos que son los que estamos viendo acá, acá y acá, pero en el medio tiene un ismo que en realidad ismo tiene un pliegue de tejido y también tiene cúmulos de células que secretan obviamente hormonas, ahora vamos a ver cuáles, así que es como que tiene dos lóbulos, pero este sería como un tercero chiquitito en el medio, siempre se define así, como dos lóbulos y un ismo en el medio. Si yo corto un pedacito de la tiroides y lo veo al microscopio, o sea histológicamente me voy a encontrar un tejido aproximadamente así. Estas burbujas que están viendo acá se llaman folículos de la tiroides, limitado por un cúmulo de células que son las que estamos viendo ahí alrededor y adentro por una sustancia que se denomina coloide. Y todos los otros cúmulos de células que voy a ver acá flotando, pero que no están rodeando, digamos, a esta burbujita, le voy a llamar células parafoliculares. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque estos dos grupos de células son muy importantes porque secretan componentes distintos. Las células foliculares que rodean al folículo, que sería todo esto, secretan las hormonas tiroideas, o sea, lo que nosotros conocemos como T3 y T4, que son las hormonas específicas secretadas por la tiroides y que están bajo el control del eje hipotálamo hipofisario. Distinto pasa con estas células que están alrededor, que son las células parafoliculares que secretan calcitonina, ¿sí? Otra hormona distinta, y no pertenece el control de estas células al eje hipotálamo hipofisario. Si yo extendiera uno de estos folículos, me encontraría con una estructura aproximadamente así, ¿sí? Esto, estamos viendo acá grande. Este coloide que ven acá, es en donde realmente está la T3 y la T4, porque en ese coloide es en donde se encuentra la tiroglobulina, que es la proteína a la cual se va a anexar en su extremo de tirosina, el diodo que se mete por transporte activo a este folículo, para que se sintetice justamente la T3 y la T4. Nosotros ya sabemos que estas hormonas son derivados de aminoácidos, y los derivados de aminoácidos son justamente eso, o sea, un aminoácido, un conjunto de aminoácidos que están modificados. En este caso, las hormonas tiroideas están modificadas por un guión, que es el diodo. Entonces, antes de meternos bien en cada una de ellas, definimos estas dos hormonas que serían las protagonistas de esta tiroide, la T4, que se llama así, porque tiene cuatro yodos unidos en la tirocina, en realidad, de la tiroglobulina, y se le llama tetrayodotironina, ¿sí? O, su nombre más conocido, que es tirocina, T4, y la que más secreta, en realidad, de los folículos tiroideos. La triyodotironina, o T3, es una hormona derivada de la T4, uno dice, bueno, pero si esta tiene tres yodos, si esta tiene cuatro, esta se fabricó primero, pero en realidad en el proceso, cuando yo fabrico estas hormonas, se coloca el yodo, bloqueando todos los extremos de tirocina, o sea, que yo tengo en realidad la tetrayodotironina, y en realidad, esta hormona me sirve más para transportarla, o para guardarla y acumularla, y la T3 es como la hormona más activa. Entonces, ¿qué pasa con esta T4? T4 pierde, o sea, se produce un proceso, por otro encima, de desyodación, o sea, de pérdida de ese yodo, y se queda con un yodo menos, ¿sí? O sea, que no es que se secretan en la misma cantidad, sino que se secreta más T4, pero después se desyoda para obtener la T3. Ya vamos a ver el mecanismo de acción, pero se los voy nombrando esto, porque en realidad los vemos a los dos, y dentro de los folículos tiroideos voy a ver también distribuido esta T3. Como dijimos, era derivado de aminoácidos, y la función de estas hormonas tiroideas es incrementar la tasa metabólica. Por su parte, la calcitonina, que es otra hormona secretada por la tiroides, en este caso un polipeptio de 32 aminoácidos, se encarga de inhibir la liberación del hueso del calcio. Eso quiere decir que si yo inhibo el proceso de resorción ósea o de degradación del hueso, de la matriz, para soltar el calcio, quiere decir que estoy favoreciendo que el calcio quede retenido en el hueso, y por ende voy a disminuir el calcio en sangre, por eso decimos que la calcitonina disminuye la calcemia. Empecemos con estas hormonas tiroides. Acá tienen el dibujito, porque lo tienen también en el cuadernillo, para que se ubiquen cómo es la tiroxina. En realidad sin un yodo menos sería la T3 también, o sea que esta sería la fórmula química, para que vean en dónde están ubicados los yodos cuando yo digo tetra y odotironina. Entonces yo veo la unión en realidad de estos yodos en cada extremo, en la T4, y cuando se pierde uno de estos yodos a través de un proceso de desyodación, obtengo la T3 o la hormona tiroidea activa. ¿Cómo entonces funciona? O sea, ¿cómo se sintetizan en realidad estas hormonas para después poder llevar a cabo su funcionamiento? El yodo es un elemento que en realidad viene acompañando a los alimentos que nosotros ingerimos, pero que está en muy poquita cantidad. Generalmente los alimentos comunes tienen muy poca cantidad de yodo, y sí existe una alta concentración en los productos derivados del agua de mar. Entonces los mariscos o cualquier tipo de bicho, las algas, muchos peces, son ricos en yodo. Pero claro, los que no vivimos cerca de la costa, es como bastante caro consumir esos productos, y no se acostumbra mucho. Entonces en lugares, por ejemplo, como Mendoza, como San Juan, digo en nuestro país, pero ha pasado en otros lugares también, se han registrado tantas bajas tasas de consumo de yodo que ha terminado afectando la síntesis de las hormonas tiroideas. El yodo es un elemento esencial, pero está dentro de los oligoelementos. Recuerden que los oligoelementos se necesitaban consumir en muy poquitita concentración, pero eran fundamentales igual, por más de que estaban en muy poca concentración. Entonces, como ya sabemos, yo creo que eso se los nombré en la unidad número uno cuando hablamos del yodo, este yodo fue incorporado en la sal de mesa a través de una resolución específica, que si ustedes se fijan, en cualquier paquete de sal les dice sal yodada, resolución, ta, 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 para evitar justamente el agrandamiento de la glándula de tiroides, porque es como que está ensanchándose diciendo me falta materia prima, me ensancho para fabricar más hormonas tiroideas, pero claro, el yodo nunca llega, entonces crece la tiroides, pero igual hay deficiencia de hormonas tiroideas. Si esta patología de agrandamiento del cuello por agrandamiento de la tiroides se le denomina bocio, y si este bocio es por causa de yodo sanguíneo, bueno, lo meto en la dieta y listo, o sea, no es muy difícil, no es lo mismo que haya una disfunción en la tiroides. Este yodo, cuando lo metemos con los alimentos, a través de transporte activo llega al folículo tiroideo, que era este circulito que estábamos viendo, esta burbujita, digamos, adentro de la tiroides, y ese folículo, tiroideo en ese folículo, se permite la unión con la tiroglobulina, con una proteína justamente que forma parte de esta hormona. Entonces, esta tiroglobulina sufre un proceso de oxidación, y el yodo se suma a los restos, o a los extremos, tirosina de esta tiroglobulina. Entonces, de esa forma, se va anexando cada uno de ellos por un proceso de oxidación, hasta llegar a la T4, que como les dije, es la, digamos, la hormona de mayor cantidad de secreción dentro de los folículos tiroideos, y de hecho, la que más sale a la circulación. Esta tiroxina, que sale a la circulación, obviamente se va metabolizando medio como demanda de las células, porque tiene que sufrir un proceso de desiodación, o sea, de pérdida de este yodo para obtener la T3. Por eso, muchas veces, no sé si ustedes se han hecho controles, deberían ya, por lo menos, haberse lo hecho alguna vez, de hormonas en sangre, y cuando uno pide T3 y T4, generalmente piden T4. Y uno dice, ¿por qué me piden T4? Si en realidad la más activa, la más importante es la T3. Porque en realidad, la T4, es la que circula en sangre, como a demanda de los tejidos, y la T3, digamos, se convierte y rápidamente se metaboliza. Entonces, es como que yo puedo encontrarme un valor más variable, o puedo encontrarme muy poquita concentración en sangre T3, porque es la hormona que justamente es más activa, o sea, la que más se está consumiendo. Entonces, por eso muchas veces se pide T4. Y a veces se pide las dos para ver el balanceo y también este proceso de consumo sanguíneo, pero por eso, muchas veces se pide T4, porque es la que más puede llegar a durar en sangre para yo poder cuantificarla. Cualquiera de las dos, igual, y de forma mucho más activa la T3, lo que hacen es acelerar la tasa metabólica. Si yo acelero la tasa metabólica, ya sabemos que hago metabolizar compuestos más rápido, obtengo más energía, o sea, más ATP, y por ende funciona obviamente más rápido. La función va a depender obviamente del tejido en el cual está ejerciendo esta T3 y T4. Les aviso que igual todas las células del cuerpo tienen receptores para esta, salvo algunas excepciones que no se les nombran corti, todas las células tienen receptores para las hormonas T3 y T4, o sea, que todas responden en relación a él. ¿Cómo se regula este eje? Como dijimos, se regula a través de un circuito de retroalimentación negativa, está entre las hormonas que se regulan mediante este eje, ya que las hormonas tiroideas, que son secretadas por la tiroides, aumentan mucho en sangre y esta misma hormona inhibe al lóbulo anterior de la hipófisis o de la hipófisis para que se crete TSH y también inhibe al hipotálamo en la selección de TRH. ¿Se ven algunos que por ahí les había quedado colgado esto de los circuitos positivos o negativos? ¿Lo pudieron después entender? ¿La diferenciación entre ambos? Sí, Giza. Sí, bien. Hay muchos de los ejemplos acá de los circuitos de retroalimentación que tienen que ver y la mayoría son negativos, entonces la verdad que nos acostumbramos a ver los negativos pues tenemos que puntualizar los positivos para no perdernos. Cuando hay una cadena de sucesión de un montón de eventos que desencadenan el aumento de la secreción de una sustancia, como por ejemplo acá las hormonas tiroideas, y la última de este camino inhibe los circuitos anteriores, ya sea que inhibe a los dos u a uno, porque fíjense que acá las hormonas tiroideas por ejemplo inhiben a las hormonas, o sea, al lóbulo de la tiroides y también al hipotálamo. Aunque inhibiera únicamente al hipotálamo, igual también se lo consideraría un circuito de retroalimentación negativa. Entonces, cuando aumenta obviamente un eje acá, yo puedo deducir qué es lo que pasa. Si yo tengo en sangre, por ejemplo, las hormonas tiroideas muy elevadas, ¿qué piensan que puede estar pasando? ¿Y voy a tener un hipertiroidismo? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no se inhibe el circuito? Si tengo mucha T3 o T4, ¿qué hace si yo tengo esto muy aumentado en sangre? ¿Y por retroalimentación negativa me va a inhibir la liberación de, bueno, el factor liberador, que es la TRH? Exacto, debería, pero ¿y por qué entonces sigue aumentando T3 y T4? ¿Por qué FALDA ya está viendo una retroalimentación positiva? No, no cambia el tipo de retroalimentación, sino que la inhibición igual que debería darle la TRH y TSH por más de que son muy bajitas en sangre, igual la poca cantidad de TSH que lleva es como que estimula de más, responde de más la tiroides, eso pasa en el hipertiroidismo, por eso los niveles de TSH y TRH van a estar bajos, pero igual hay muy elevada cantidad de hormonas tiroides, no hacen un circuito de retroalimentación positivo, o sea, en ningún momento lo estimulan de más, sino que la glándula misma está aumentada porque tiene un nódulo, un tumor o lo que sea, entonces produce lo que tiene que producir de más, más allá de ese circuito. Pensen en una persona que tiene menos cantidad de hormonas tiroides, obviamente T3 y T4 van a ser bajas en sangre, pero ¿qué va a pasar con las otras? Aumentar, la TRH aumenta. Exactamente, van a estar aumentadas porque si mi tiroides no responde bien y secreta menos cantidad de T3 y T4, quiere decir que el circuito siempre va a estar aumentándolo, pero ¿por qué? y porque esta T3 o T4 baja no alcanza a inhibir al circuito, entonces TRH y sobre todo TSH están muy aumentadas en la circulación, aunque T3 y T4 siguen bajitas. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea responde, digamos, de menos. Eso es TRH elevada, TSH elevada y T3 y T4 baja. Puedo tener casos raros en los cuales, por ejemplo, tengo un hipertiroidismo con TSH elevada y uno dice ¿y acá qué pasa? Y quizás hay un tumor en la hipófisis. Porque un hipertiroideo con T3 elevada pero estas dos disminuidas quiere decir que el problema está en la tiroides. Ahora, si yo tengo un tumor acá puntual en hipófisis donde se secreta más TSH pero mi glándula en realidad está normal, la glándula no va a estar aumentada de tamaño, pero yo voy a tener hipertiroidismo igual y aumento también de TSH. Y quizás, otra vez, las T3 y T4 cuando elevan van a inhibir a TRH y TRH va a estar bajita pero como el problema está en la hipófisis va a haber mucha cantidad de TSH. Obviamente, la hipófisis tiene conjuntos de células o cúmulos de células que secretan o estimulan a distintas glándulas, o sea que generalmente por el tamaño que tiene cuando yo tengo un tumor o algo en la hipófisis es difícil que el problema sea solo a nivel de la producción de esas hormonas. Entonces, generalmente, los trastornos por el hipófisis afectan muchos circuitos de retroalimentación. Pero bueno, podemos tener una mala suerte que justo esté puntualizado en un cúmulo de células que secreten una cantidad de factor, o sea, de hormona y no otra. Pasa también, ¿sí? Pero si tiene un tumor, por ejemplo, en la hipotálamo o en hipófisis, ¿no se vería reflejado en todas las otras hormonas también? Eso es lo que estoy diciendo. Depende del cúmulo de células afectadas. Porque yo la veo en hipófisis como una glándula y yo digo, ah, bueno, es una glándula, sí, claro, pero dentro de la glándula hay cúmulos de células que se encargan de secretar TSH, cúmulos de células que secretan LH, cúmulos de células que secretan FSH están individualizadas. Entonces, si tenés un mini tumor muy chiquitito en donde hay un aumento de la cantidad de células solo que producen TSH y bueno, quizás ves ese circuito afectado. Ahora, si el tumor es más grande o compromete más tejido empieza obviamente a involucrar a otras funciones también reguladas por hipófisis. Por el hipotálamo, o sea, con el hipotálamo pasa lo mismo, pero creo que cuando hay una lesión en el hipotálamo hay un desbalance más peligroso que es la temperatura u otros factores antes que el sistema endócrino. O sea, la persona con un tumor en el hipotálamo creo que antes se muere en un shock térmico que encontraron muchas, digamos, consecuencias del eje hipotálamo hipofisal. O sea, es como mucho más vital en otras funciones. Pero depende qué cúmulo, como les digo, de células esté afectado. Pero es muy micro tumor, si se han encontrado como unas manchitas o pequeñas lesiones en la hipófisis que afectan un cúmulo de células y no otro. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿en el hipotiroidismo la TSH está elevada o también o está baja? Ahí les pongo porque al final empecé a hablar de esto pero no les mostré el esquema. En el hipotiroidismo ¿me estás diciendo? Sí. Cuando yo tengo hipotiroidismo y hay un déficit de la hormona tiroidea generalmente es porque la tiroidea no puede responder. Pero igual el circuito funciona incluso el circuito funciona estimulando y diciendo che, reaccionar. Entonces generalmente la TSH está elevada en sangre y la TRH también pero no tanto. O sea en el balance o en el desmasaje porque en realidad la que más termina aumentando y se empieza a acumular ahí es la TSH antes de llegar la información a la tiroides. Cuando una persona hipotiroidea complementa la digamos con la medicación tomándole o tiroxina para tratar de llegar a sus niveles normales y bueno la tiroides se acostumbra a esa cantidad de nivel y ese nivel trata de hacer este circuito de retroalimentación y bajar TSH y TRH. Entonces una persona hipotiroidea que está bien medicada les mantienen dentro de los valores normales la TRH y la TSH y tienen que ir controlándolo todo el tiempo ¿por qué? Porque nuestras glándulas al igual que cualquier parte del cuerpo secretan una determinada sustancia y si yo tengo un hipotiroidismo es que mi tiroides no está funcionando correctamente sin embargo puede ser que algo de hormona se crete si yo le meto artificialmente hormona a ese cuerpo la tiroides va a decir ah bueno pero si vamos a estar metiendo una hormona desde afuera entonces menos trabajo todavía salvo que haya demanda entonces el juego que hace siempre el endocrinólogo y por eso les cambian por ahí las dosis a muchas personas con una patología digamos crónica endócrina ¿por qué les cambian las dosis? y porque la glándula después de un tiempo se puede acostumbrar a esa determinada cantidad de hormona exógena que viene y decir bueno no se creto más y necesito una dosis más grande o lo contrario o hay algunos cúmulos de células que en realidad al nivelar la cantidad digamos de hormonas tiroides que hay en el consumo dejó evidenciar que la tiroides producía en realidad más cantidad de hormonas de lo que yo pensaba entonces por ahí hay personas medicadas con hipotiroidismo que tienen elevadas la T3 y T4 en sangre entonces dicen no, pará tengo que bajarle la dosis porque en realidad la glándula estaba secretando más de por ahí lo que se había calculado y todo el tiempo se hace especulando con los niveles obviamente de estas hormonas en sangre ¿se entiende? Bien, sí ¿y el hipertiroidismo tiene la TSH baja o normal? Sí, sí generalmente está baja está baja porque hay tanta producción de T3 y T4 que generalmente trato de hacer o sea se hace el circuito de retroalimentación y baja más los niveles de lo normal digamos de TRH y TSH cuando baja mucho es como todo un circuito que se va nivelando pero generalmente están en un valor más bajo que esa TSH digamos de una persona normal ¿por qué? porque hay un circuito de retroalimentación que son las elevadas T3 y T4 en sangre que están inhibiéndolas permanentemente Claro, gracias No, de nada ¿Puede pasar que en un análisis yo tenga la T3 por ejemplo elevada y la T4 baja o viceversa? ¿O no pasa? Sí, sí, sí puede haber un desfasaje entre una y otra por eso lo que yo digo en el consumo que hay en sangre por ahí puede haber una tasa de absorción de una hormona mayor o de conversión y que eso lo pueda visualizar entre T3 y T4 siempre se ve como en un margen a ver qué es lo que está más normal pero como uno se interconvierte del otro para ver el control del eje hipotáneo hipofisario muchas veces a la T3 no le dan bolilla directamente no te piden análisis de eso ¿Entendés? Te piden directamente nada más de la T4 para ver pero sí puede ser que tengas un desfasaje en cómo se consume cómo se metaboliza esa hormona Ah, bien gracias Nosotros vemos acá en grandes rasgos un hiper y un hipotiroidismo nada más chicos pero van a ver un montón de patologías y distintos orígenes de patologías tiroideas cuando estén dentro de la carrera y van a ver también distintas cosas que no están en el manual en el paciente es decir pero esto del libro debería tener tanto de esto tanto de esto y después te encontrás algunas cosas ¿Por qué? Porque en el organismo todo interactúa con todo entonces hay hormonas también que afectan el crecimiento del metabolismo y pueden influenciar también en el consumo de determinadas hormonas o que se esté produciendo mayor cantidad de hormonas tiroideas por demanda de otro tejido o al revés o sea que haya una disminución no porque haya un problema en la tiroides sino porque en ese momento se está consumiendo de más lo mismo sucede con estos síntomas que estamos viendo acá del exceso y el déficit de estas hormonas que no necesariamente una persona que tenga una patología en la tiroides tenga que manifestar todo a la vez ¿sí? porque esto no sucede siempre si es verdad que una persona que produce algo de menos yo se lo puedo meter desde afuera el que lo produce de más agua y ajo o sea se tienen que fumar los síntomas porque salvo que saque la glándula que es lo que pasa cuando hay un hipertiroidismo por nódulos o algunos cúmulos que en realidad se terminan estirpando algunas autoinmunes como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto que es una de las más comunes es una enfermedad autoinmune en la cual se van produciendo nódulos en la tiroides se tratan de de tratar digamos con yodo radioactivo pero si no bajan o no cesan esa persona tiene sintomatología de hipertiroidismo hasta que termino estirpando la tiroides si estirpo la tiroides obviamente ya no tengo más tiroides si no tengo más tiroides pasé de ser un hipertiroideo a un hipotiroideo de la noche a la mañana y la tengo que medicar prácticamente con la dosis máxima porque ahí no tengo producción de hormonas tiroides en el hipertiroidismo aumento la tasa metabólica de todos los tejidos entonces aumento la tasa metabólica en el músculo generalmente tengo como les dice acá temblor frino de manos o el estado de nerviosismo de excitabilidad nerviosa el insomnio que tiene que ver con estimular la tasa metabólica del músculo y también de las neuronas la intolerancia al calor tiene que ver con lo mismo si el aumento de la tasa metabólica del músculo ya sabemos que produce calor entonces tengo una producción de calor excesiva y por ende no se tolera y tengo una sudoración también excesiva que responde a esta intolerancia al calor el aumento de la cantidad de digamos de hormonas tiroides que llegan al corazón producen también el aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia hipertensión por expulsión de mayor cantidad de sangre y aumento también en los vasos sanguíneos taquimnea es aumento de la frecuencia respiratoria de la misma forma que esta es de la frecuencia cardíaca taquimnea es de la frecuencia respiratoria pérdida de peso porque si estoy metabolizando a mayor cantidad o mayor velocidad voy a degradar el tejido de hiposo más rápido y la exolstalmia que es una protrusión del globo ocular este es el ejemplo de una persona con mayor cantidad de hormonas T3 y T4 que revela esta es como cuando el ojo se sale para afuera se ubican o sea no que sea así la persona que tenga la configuración así por eso les puse una misma persona digamos en su estado digamos con menos o con hormonas más normales y mayor cantidad de T3 y T4 de sangre para que vean la diferencia porque la realidad es que hay personas que tienen los ojos altones y no por eso tienen que tener sí o sí hipertiroidismo pero sí es un signo bastante común en el caso del déficit que sería el hipotiroidismo que es uno de los más comunes me va a pasar todo lo contrario no tengo hormonas tiroideas que aceleren o que posibiliten el ritmo normal de los tejidos entonces voy a tener lo contrario falta de vitalidad o desgano sí aumento de sueño al revés intolerancia al frío porque no puedo producir mucho calor desde el músculo piel seca digamos por la digamos en contrapartida de la sudoración excesiva para tratar de no perder agua que era una forma de perder calor interno y como forma de regular digamos esta intolerancia al frío disminución de la frecuencia cardíaca o radicardia disminución también del peristaltismo por eso generalmente hay contipación mixedema que es la infiltración del líquido espérenme porque también les había puesto una imagen de esto la infiltración del líquido debajo de la piel en realidad el mixedema es cuando todo a lo largo de la piel hay como una acumulación de líquido yo les puse un mixedema muy exagerado esto generalmente es por otros problemas de retención de líquido pero para que ustedes se ubicaran en el concepto cuando ustedes apretan se ve como esponjoso digamos el tejido y queda marcada la huella del dedo significa que debajo de eso hay agua acumulada en el tejido subcutáneo eso es edema generalmente una persona que tiene mixedema por un hipotiroidismo es como más generalizado a lo largo de toda la piel no solo una acumulación acá en los pies que puede ser por una hipertensión o por en realidad por otros cuadros que también pueden producir la acumulación de agua debajo de los tejidos sobre todo en los miembros inferiores y obviamente las hormonas tiroideas al igual que las hormonas de crecimiento participan en el crecimiento del individuo entonces si hay un hipotiroidismo una deficiencia de la glándula tiroides desde la infancia quiere decir que tampoco puedo responder al crecimiento desde la etapa más chiquitita del niño y se genera un tipo de enanismo que se llama cretinismo o enano cretino que en realidad lo más peligroso de esto es que como no responden los tejidos igual por ahí el chico puede ser más pequeño pero lo más importante es que no se puede producir una reproducción normal de las células neuronales por eso este enanismo generalmente revela altas tasas de deficiencia mental cosa que no existe por ahí en la ausencia de hormona de crecimiento que favorecía el crecimiento de algunos tejidos blandos del hueso pero no del sistema nervioso entonces una persona que tiene enanismo por falta de hormona de crecimiento generalmente no tiene deficiencia mental en cambio por falta de hormonas tiroideas sí si bien ¿crees que a pesar de que tenga bien la hormona de crecimiento si le falta la hormona tiroidea puede ser enano? sí totalmente sí 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 si tenés un hipotiroidismo desde el inicio sí también podés generar enanismo ¿saben que a veces yo me encuentro con personas que es lo que estábamos hablando recién de lo del diodo yo me encuentro con personas que tienen un agrandamiento en el cuello como si fuera un hipertiroidismo porque es uno de los signos más importantes digamos del hipertiroidio que tienen el cuello digamos como ensanchado que es lo que se denomina bocio pero si el bocio ocurre por falta de iodo como estábamos diciendo recién que por eso se suplementa en la dieta en realidad esa persona tiene el cuello ensanchado o abultado como si fuera hipertiroideo pero tiene sintomatología de hipotiroideo lo que pasa que claro yo a esta persona tiene hipotiroidismo por falla de la tiroides y bueno no puedo hacer nada tengo que dar la hormona tiroidea para suplirla en cambio si a esa persona le falta iodo o sea por falta de ola nada más le meto unas vitaminas que tengan yodo y chao si la glándula funciona bien en realidad no va a haber ningún problema el hipotiroidismo es la glándula bien reducida o chiquitita porque se nota que faltan los folículos tiroideos y las células no se reproducen en cambio el que tiene bocio el tejido como le llega poco yodo dice pará me está faltando o sea tiene la señal de que me está faltando la hormona entonces se siguen reproduciendo las células se reproducen se reproducen por eso la glándula aumenta mucho de tamaño pero claro aunque aumente de tamaño yodo porque es lo que falta entonces yo tengo una sintomatología de una persona hipotiroidea aunque en realidad tenga que ver con esto el bocio se ve de esta manera este ensanchamiento del cuello a veces más otros menos este se ve el ensanchamiento más de un lado que del otro pero se ve abultado esta glándula que dijimos que era la tiroides que puede ocupar gran parte del cuello por eso ven el abultamiento a esta altura ahí les mostré en una mujer en un hombre en realidad se puede visualizar en cualquiera de los dos de la misma forma dependiendo obviamente de la cantidad de yodo que falte y la deficiencia que denote obviamente esa glándula ¿cuando le administras el yodo después ya vuelve al tamaño normal o quieres decir? no, sí, sí cuando en realidad paulatinamente la glándula se va autorregulando y va adquiriendo su tamaño normal si era nada más por falta de yodo va a regresar a su tamaño normal es como una hipertrofia pero en realidad como es una glándula y tiene como cualquier tejido epitelial se regenera rápidamente tiende a restablecer su valor no es como otros tejidos por ejemplo cuando yo tengo la reproducción no sé por una falla o un mal funcionamiento del corazón y o no sé tengo una cardiomegalia muy difícil que después el corazón vuelva a su tamaño normal porque si tuvo una cardiomegalia tuvo algún tipo de sobrecarga que por ahí es difícil devolver para atrás y es difícil que esa tasa de reproducción digamos de las células vuelva a retomar trata de restablecer la normalidad pero le cuesta más pero las glándulas que son tejido epitelial tienden a volver a su estado si vuelve toda la normalidad rápidamente ¿dice? sí no entendí eso que dijiste que como que era la cuestión del gocio era parte del hipotiroidismo pero tenía características del hipotiroidismo no, no, no la única característica es el cuello ensanchado ah no, no, no por eso está en la listita o sea vos fijate y yo la tengo en realidad como una categoría clasificada de hipotiroidismo porque tienen común todos los signos lo que pasa que el hipertiroidismo que es el agrandamiento de la tiroides por un ensanchamiento del cuello digamos por un nódulo por ejemplo muchas veces ese ensanchamiento del cuello se le llama bocio entonces ¿por qué les hago esta aclaración? porque a ver clínicamente el bocio es un hipotiroidismo pero pueden encontrar en algunas bibliografías o por ahí que les digan o sea que una de las características o uno de los signos del hipertiroidismo es el bocio y uno dice ¿cómo va a ser el bocio? si el bocio era que no podía yo producir porque me falta ayuda claro pero es que el agrandamiento de la tiroides a veces se le dice bocio entonces yo veo este ensanchado y no sé si ese bocio es por falta de yodo y tiene sintomatología de un hipotiroideo o es por un nódulo en la tiroides que tiene como reagrandado generalmente yo por eso puse este a propósito generalmente cuando hay un bocio por falta de yodo es más homogéneo el crecimiento digamos el agrandamiento de la tiroides en cambio cuando se ve así como muy lateralizado ese bocio muchas veces es porque hay un nódulo y en realidad no hay bocio o agrandamiento de la tiroides porque falta yodo sino porque tengo un nódulo pero me doy cuenta después en la clínica de la persona ¿se entiende? ahora sí ahora sí lo que pasa es que puede pasar por una causa o por la otra Gise una pregunta en la facu había una pregunta que hicieron en un examen sobre la tiroides que decía que una mujer tenía como la TSH elevada y que te decía que qué síntomas explicaba eso y la respuesta correcta era un síntomas de hipotiroidismo ¿viste? y nunca me quedó claro eso porque para mí sería un hipertiroidismo o sea al producir más T3 y porque produzco T3 y T4 en más cantidad y eso me demanda más TSH a la adeno hipófisis ¿por qué? no, no te demanda más te demanda menos si es un circuito de retroalimentación negativo ese es el tema que no se confundan cuándo es negativo y cuándo es positivo por eso recién lo revisamos en el control si yo tengo mucha cantidad de esto mucha cantidad de esto me inhibe los dos circuitos entonces ¿cómo está TREH y TSH si yo tengo T3 y T4 elevado? si hay mucho de esto mucha cantidad me inhibe a estos dos ¿cómo están estos dos valores? baja bajos ¿se entiende Fer? claro pero supuestamente como que no te hace entender como que no bajan como que se mantienen por eso se mantienen porque la tiroides no puede producir la suficiente cantidad de T3 y T4 que le está solicitando el cuerpo entonces la tiroides está deficiente porque no tiene la cantidad de cúmulos de células para secretar la cantidad de hormona que necesita entonces tengo baja T3 y T4 en sangre por ende toda la sintomatología en el cuerpo que tengo poca T3 y T4 y además llega como señal al hipotálamo y al hipófisis que hay poca T3 y T4 ¿qué hace el hipotálamo? secreta más TRH ¿qué hace esa TRH? estimula la hipófisis y secreta más TSH entonces tengo poca T3 y T4 el hipotálamo y la hipófisis dicen dale secretemos más factores liberadores o TSH para estimularlas pero llegan a la tiroides y la tiroides dice sí, está buenísimo que me secretes un montón de estas hormonas pero yo soy deficiente igual y no puedo producir o sea mi tasa de producción es más baja de la que necesito entonces un hipotiroideo tiene T3 y T4 bajo en sangre toda la sintomatología de un hipotiroideo pero la TSH y la TRH están elevadas y sobre todo más que nada la TSH porque este circuito cuando aumenta la TRH la TRH en realidad estimula la hipófisis y por ahí este valor se mantiene normal porque la hipófisis sí sigue respondiendo a la señal de la TRH pero sí o sí en un hipotiroideo tengo esto elevadísimo la TSH ¿se entiende? sí, sí ahora se entendió gracias todos los circuitos de retroalimentación negativa funcionan igual es bastante común chicos que les pregunten estos circuitos de la tiroides sobre todo de la corteza suprarrenal en los circuitos de retroalimentación positiva y negativos también así que ojo con eso y tenganlo muy en cuenta o sea ahora igual vamos a ir repasando cada una vamos a la segunda glándula que vamos a ver hoy que es la glándula para tiroides la glándula para tiroides es una glándula que está digamos como incrustada entre la tiroides no es una solita sino que son cuatro se calcula que son las glándulas endócrinas más chiquititas que hay y ¿por qué las vemos acá? si bien no dependen del eje hipotáneo hipofisario están ubicadas detrás de la glándula tiroide o dentro de ellas que se pueden ver acá es como que están incrustadas dentro pero por la parte posterior pero es muy importante verlas acá porque en realidad van a ser una dupla de control de la calcemia junto con la calcitonina que era la otra hormona secretada por la tiroides esta hormona para tiroidea o para tu hormona es un polipeptido de 84 aminoácidos y se encarga no solo de la homeostasis del calcio sino del fosfato del sangre pero hace lo contrario que hacía la calcitonina si recuerdan la calcitonina dijimos que no rompía el hueso digamos trataba de guardarle el calcio entonces disminuía la calcemia en cambio la hormona para tu hormona o para tiroidea lo que hace es aumentar la calcemia pero en realidad compensa estos iones en sangre gracias al fosfato ustedes saben que el principal almacenamiento de calcio en el organismo está justamente en el fosfato de calcio dentro de la matriz extracelular del hueso que es la hidroxiapatita entonces si yo degrado un montón de fosfato de calcio y libero los dos iones o sea pierdo un montón de osmolaridad en la sangre entonces ¿qué hace esta hormona? tratar de compensar yo para tengo que aumentar la calcemia porque tengo que mantener calcio en sangre bueno dale aumento el calcio que dejo pero algo tengo como que excretar en compensación para mantener el equilibrio osmótico entonces lo que hace es disminuir la fosfatemia expulsándola por orina o sea si yo fomento a que se secrete mayor cantidad de fósforo en la orina y reteniendo calcio más o menos libero el equilibrio osmótico primero que nada veamos digamos esa combinación que yo tengo entre ambas hormonas aunque sea una de las hormonas para tiroideas y otra de la tiroidea regulando la calcemia y por qué es importante compararlas porque en realidad estas dos hormonas no dependen del eje hipotálamico hipofisario son estructuras que dependen de la concentración de iones en sangre principalmente del calcio sabemos que el calcio es muy importante y mantiene un montón de funciones estables si no no habría contracción muscular si no no habría sinapsis nerviosa si no no habría o sea la mayoría de las funciones ni siquiera hacer exocitosis de una vesícula entonces necesito que el calcio que esté en el organismo digamos esté en equilibrio y el mismo calcio regula la llegada al mismo lugar porque la tiroide y la paratiroide están muy cerquita y se secreta una u otra dependiendo de la función que vaya a llevar a cabo en el caso de la calcitonina la calcitonina tiene una única función porque en realidad esto es cuando me sobra siempre que me sobra algo no puedo repararlo pero es menos peligroso que todos los mecanismos que pone el cuerpo para tratar de compensarlo por lo menos cuando me falta si igual no me llega obviamente denota mayor cantidad de signos y síntomas pero la verdad es que si yo tengo calcio de más y bueno ¿qué hago? y trato de fijarlo ¿sí? de fijarlo al hueso la calcitonina estimula a los osteoblastos para que se desarrollen para que se reproduzcan y generen mayor cantidad de osteocitos que son los que también se fijan o sea el osteoblasto mismo fabrica también la matriz y establece mayor cantidad de hidroxiapatita para almacenar ese calcio dentro del hueso por eso disminuye obviamente la calcemia la paratormona tiene en cambio tres mecanismos para hacer lo contrario aumentar la calcemia esto es ¿qué pasa si me falta calcio? ¿tengo que contraer un músculo? ¿tengo que hacer una sinapsia? o sea algún mecanismo y me falta calcio bueno si me falta calcio primero puedo degradar el hueso degradar el hueso significa libero el calcio de este hidroxiapatita y después en realidad puedo volver a producirlo y almacenarlo a través de la calcitonina para volver a producir hueso lógicamente esta capacidad de degradar el hueso y secretarlo va variando a lo largo de los años si el hueso no está bien calcificado durante la niñez y la juventud yo después no tengo la misma tasa de fijación de calcio al hueso ni tampoco de estimulación del proceso de formación de hueso nuevo cuando soy más viejito por eso la mayoría de los de los señores que entran en la tercera edad tienen problemas de osificación o tienen osteoporosis porque ya la tasa de resorción o si es más alta y la tasa de regeneración es más baja por otro lado activan a la vitamina D que la vitamina D en realidad activa lo que hace es llevar a la mayor tasa de absorción intestinal del calcio la vitamina D se puede consumir con los alimentos pero en realidad se activa con la exposición a los rayos V o sea una mínima hebra de sol eso no es justificativo para que nos expongamos abajo abajo del sol que tiene como rayos que nos queman en 15 segundos es el mínimo la mínima luz solar que les da por caminar en la calle chicos tipo voy a comprar al mercadito y me da dos segundos no son rayitos de sol en la mano y esa exposición mínima activa esta vitamina D pero claro una persona que está sometida al encierro constante como una persona que está empotrada en una cama y que no se mueve ni siquiera le da ese rayito entonces encima pierde más dosificación ósea porque al no activar a la vitamina D encima de que consume mayor cantidad de calcio porque no lo fija con la misma velocidad al hueso la vitamina D que es lo que lleva a la absorción disminuye por eso a muchos viejitos les dan que tienen osteoporosis no solo les dan calcio sino les dan otro medicamento que ayude que dé vitamina D y que ayude a fijar la vitamina D artificial eso tiene que hacerte como tres pasos o sea no me alcanza con el calcio solo que yo lo meto en una pastilla porque el calcio solo para absorberlo necesito vitamina D activa o sea que necesito complementarlo también con vitamina D y con un activador para que se aumente la absorción y por último la paratormona también bloquea la expresión del calcio en riñón significa que disminuye la calciuria siempre el sufijo uria viene de la orina digamos de lo que yo expulso en orina y hemia de la sangre entonces obviamente uno se compensa con el otro si yo estoy aumentando la calcemia es porque va a disminuir la calciuria y lo mismo con el fosfato como habíamos visto recién si disminuye la fosfatemia es porque está aumentando la fosfatura esta hormona la calcitonina no tiene nada que ver con el fosfato pero si la paratormona ayuda a regular no solo los niveles de calcio sino de fosfato en sangre pero en este cuadro comparativo podemos ver como una es opuesta al otro entonces quien regula esto y la concentración de calcio en sangre hay poco y bueno necesito que alguien me dé más poco voy a estimular la paratormona si hay mucho voy a estimular la calcitonina y de esa manera se mantiene estable ¿se entiende? si produce alguna enfermedad o algo no te escuché a vos perdón ¿el fosfato elevado produce alguna enfermedad o algo o no? sí pero no la vamos a ver o sea sí todos los desvalances iónicos en realidad te pueden producir algún tipo de de trastorno digamos pero generalmente no va a ser por un desequilibrio igual de la paratormona tiene que ver con otra elevación excesiva de fosfato entonces obviamente esa hiper osmolaridad puede ocasionar desvalances en distintos tipos de tejidos sobre todo una acumulación en algunos en donde se presenta como más tóxico no tan tóxico como otras sustancias porque el fosfato se utiliza un montón pero no no le desbolizan la patología porque no vamos a ver patologías digamos relacionadas con el fosfato sí por ahí con el calcio sí perdón ¿podría explicar de nuevo cómo actúa la calcitonina con los osteoblastos y los osteocitos que dijiste recién? ¿la calcitonina? sí la calcitonina en realidad lleva al proceso de fijación de calcio en el hueso entonces si yo voy a fijar calcio en el hueso lo que voy a hacer obviamente es que se secrete mayor matriz extracelular y mayor cantidad de osteocitos ¿se acuerdan para qué servía el osteoblasto en el hueso? para secretar matriz para secretar matriz entonces si yo digo que la calcitonina fija calcio al hueso en realidad estimula el osteoblasto para que produzca más matriz que es la que va a fijar calcio al hueso pero además el osteoblasto es la célula a partir de la cual se diferencia y se forma el osteocito porque si el osteoblasto secreta más matriz pero no hay osteocitos en el medio que formen la matriz ósea entonces como que serán las dos cosas a la vez el osteoblasto se diferencia en mayor cantidad de osteocitos y además de eso produce mayor hidroxiapatita ¿sí? eso es lo que hace la calcitonina bien y un desorden en la tiroides ¿también puede afectar a la calcitonina? sí, totalmente un hipertiroidismo o un hipotiroidismo sí, totalmente a ver pero son dos cosas distintas o sea un trastorno en la tiroides es un mes tipo si tengo un nódulo o algo así que termina afectándome a las glándulas paratiroideas sí ahora algo que afecte nada más a la glándula tiroides no, no va a afectarte a la paratiroidea por ejemplo un hipotiroidismo por disfunción de una parte de la tiroides quiere decir que los folículos tiroideos no producen la cantidad de hormona tiroidea que necesitan pero no tiene nada que ver con las paratiroides o sea son dos trastornos o dos patologías distintas justamente cuando yo hago esta regulación de estas dos hormonas el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo son excesos o disminución particularmente de estas hormonas y si es verdad que la mayoría de las veces que se produce hipoparatiroidismo o disfunción de esta glándula no se ha visto por falencia de las mismas células de las glándulas paratiroideas sino por directamente anulación de las paratiroides que es lo que sucede cuando estirpan a las glándulas tiroideas porque hay un tumor por ejemplo es como lo más común se me dice ah no hay nadie que tenga tumor en las glándulas no sé paratiroides sí obvio hay y de hecho es la causa de hiperparatiroidismo pero a veces un tumor en la tiroides que produce un hipertiroidismo hace que yo tenga que estirpar la tiroides y es muy difícil separar el cúmulo de las paratiroides porque están atrás y muy pegadas y uno las ve en los dibujitos pintadas como un botoncito pero les aseguro que cuando abren un cuello y ven una tiroides o sea las otras las ven como casi iguales o sea es difícil por ahí separar el cúmulo uno dice bueno no estoy dejando un pedazo de la paratiroides y quizás no entonces la causa más común de hipoparatiroidismo no es por deficiencia de la tiroides sino porque directamente me quedé sin tiroides porque se las llevaron ya sea por un tumor mismo en las paratiroides o por un tumor en tiroides que cuando lo estirparon se llevaron también puesta digamos las glándulas paratiroides ¿se entiende? bien se entiende gracias bien no de nada el la paratiroid o sea el hiperparatiroidismo significa tener mayor cantidad de hormonas paratiroideas y como nosotros dijimos recién las hormonas paratiroideas obviamente las hormonas paratiroideas siempre van a estimular como primera función la liberación del calcio en el hueso o sea que sí o sí lo primero que yo voy a hacer es romper o producir resorción ósea que sería la liberación desde la matriz extracelular y por ende la ruptura del hueso entonces la osteomalasis o osteoporosis son obviamente la primera patología que yo voy a encontrarme si tengo un aumento o un tumor en la paratiroidea es un aumento de la asereación de esta hormona huesos frágiles si los huesos están frágiles se quiebran bastante seguidos y es más a veces al perder se pierde el volumen del hueso por eso les dice contracción también de las vértebras de las vértebras digamos sobre todo torácicas pero en realidad las vértebras de toda la columna vertebral que hace que por ahí se achaten y produce como el mismo efecto por ahí no de nanismo por el acortamiento digamos de los cartílagos que es lo que le pasa a los viejitos y por eso se achican sino que la contracción de las vértebras muchas veces puede pinzar a los nervios que salen y producir un montón de trastornos más obviamente va a producir hipocalciuria e hiperfosfaturia en orina porque lógicamente el problema es que hay mucha cantidad en realidad de degradación del hueso entonces yo trato de mantener mayor cantidad de este ion en sangre pero no en orina y después en el hipo para tiroidismo que sería si no tengo esta glándula porque la estirparon o hay un bajo un bajo funcionamiento no puedo liberar la cantidad de calcio que necesito o sea que tengo una hipocalciemia y esto es peligroso para muchos para muchos órganos pero principalmente o el primer signo que se ve es la tetania que significan espasmos o contracciones violentas de los músculos ya que no se puede contraer normal y por qué la tetania es el primer signo porque afecta como un montón o sea un montón de músculos porque todos necesitan de este calcio entonces también hay otras fallas sistémicas se disminuye la sinapsis nerviosa se disminuye la expulsión de vesículas pero la verdad es que este es el más importante porque la tetania nos puede llevar a la muerte como hemos visto en el tétano entonces bueno eso obviamente es lo peligroso bien vamos a las glándulas suprarrenales la glándula suprarrenal tiene dos componentes que son la corteza y la médula y cada una de ellas en realidad está formada por distintos segmentos y secreta sustancias distintas siempre cuando hablamos el otro día en otro grupo me decían las chicas cuántas médulas vamos a ver y bueno pero es que en realidad la médula es lo que está en el centro de algo entonces siempre que haya un medio y una parte externa va a haber una médula en el sombrerito este que está arriba del riñón yo me voy a encontrar con la cascarita digamos de esta glándula que le voy a llamar corteza suprarrenal y todo lo que está dentro con respecto a la corteza suprarrenal es una derivación de tejido epitelial o sea quiere decir que realmente es una glándula que secreta hormonas y secreta hormonas de tipo esteroideas en cambio la médula es una modificación de un ángel simpático y por ende secretas sustancias que también son neurotransmisores esta corteza si yo la miro al microscopio me voy a encontrar con tres zonas bien marcadas y adentro de ellas la médula o sea acá empezaría la médula y estas serían las zonas de la corteza me encuentro una zona externa que es como la más finita que se llama zona glomerular y que es la encargada de secretar principalmente mineralocorticoides de los cuales el principal es la aldosterona la zona más grande de todas que es la fascicular que secreta principalmente glucocorticoides como el cortisol y esta zona que es como una intermedia que es la zona reticular que produce sexo corticoides de los cuales el más importante es el andrógeno puede secretar también glucocorticoides pero digamos como que sería la zona en la cual se secretan también los sexocorticoides que no lo hacen en otra en otra de las de las capas hay una anemotecnia acá no sé si la saben no un dibujito en realidad ¿no? bueno entonces les voy a pasar porque no lo puse en el power hay un dibujito que les muestra como una red para que se acordaran porque siempre se olvidan el orden eso que lo voy a ojar acá y me va a quedar horrible como así como una rejillita y se ve una zona como un globito de helio ¿vieron? cuando está flotando bueno algo así es el dibujo ya se los voy a pasar para que se acordaran en el orden si reticular de la red fascicular de faz o de haz que es como un hilito y el globito digamos de la zona glomerular para que se acuerden el orden de las zonas ya si encuentran un dibujito más bonito se los paso porque quedó horrible ahí pero bueno les sirva para acordar la dirección bien ahora vamos a sondear un poquito hoy tendríamos que terminar de ver todo esto así que les pido porfa que lo lean igual porque obviamente no vamos a alcanzar hoy lo vamos a retomar desde mañana pero vamos a dar un pantallazo en realidad de estas sustancias que sí están secretadas por esta corteza y por la médula recuerden que como dijimos recién la corteza suprarrenal era tejido especializado obviamente en la secreción de sustancias o sea glándulas verdaderas y secretan hormonas de esteroidea o sea que todas las hormonas que vamos a ver que se los llama generalmente corticoides son esteroides y son todos derivados del ciclopentano peridrofenantreno colesterol todas las segregaciones de la corteza suprarrenal en cambio las liberaciones de la médula suprarrenal secretan otro tipo de sustancias ¿por qué? porque la médula en realidad es un componente es como una modificación de un ganglio simpático fíjense esta médula en realidad no está formada como la corteza por tejido epitelial sino por tejido nervioso entonces al ser una derivación del tejido nervioso lo que hace es secretar otro tipo de sustancias que van a ser derivados de aminoácidos y que al fin y al cabo también se comportaron como neurotransmisores que son las catecolaminas adrenalina o pinefrina y noradrenalina o noripinefrina que como ustedes ya saben son también neurotransmisores sobre todo la noradrenalina pero en realidad son muy parecidas las dos sustancias o sea químicamente tengo una una diferencia mínima fíjense en donde tengo este en realidad protón tengo un metilo pero toda la molécula es igual entonces bueno cuando nombro una y otra por eso generalmente se nombran en general porque si bien pueden haber distintos tipos de centros activos la mayoría de las veces en algunos puntos puede ser más potente una que otra pero la verdad es que ambos producen lo mismo porque el sitio activo en la mayoría de los receptores es el mismo bueno ¿dudas hasta acá? no 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 por ahora no bueno les pido porfa que que vean toda esta partecita si arrancamos rápido desde acá igual mañana pero bueno igual nos queda páncreas y la última parte que más allá de la regulación de la leucemia que es un repaso son como todos los otros temas anexos pero si nos queda un ratito la idea es hacer un debate por si surge una duda antes del PP que tienen el miércoles así que traten mañana por lo menos de avanzar hasta lo que teníamos que ver yo tengo una duda Dani en el libro en la teoría digamos que figura en la médula que está inervada por nervios dice pre-ganglionaris y en otra parte te dice post-ganglionaris y me parece que la médula directamente no se dividía en esa parte o si en lo simpático no sé en qué parte te dice la médula no tiene fibras o sea la médula no tiene fibras post-ganglionaris sino que es únicamente la fibra que venía antes o pre-ganglionar si se quiere porque no hay un ganglion donde hace sinapsis sin embargo recuerden que esa aclaración la facultad lo hace de otro libro porque es un error en curtis pasamelo a y lo reviso porque quizás te dice algo así porque esto sí lo estudias de curtis claro entonces puede ser que sea un mismo error del mismo libro de arrastrar de ese error anterior pasamelo y lo revisamos a ver si es un error de curtis y en realidad no se condice con lo demás o es la forma en leer porque no sé en qué página me estás diciendo dice creo que la médula superrenal es innervada por las neuronas pre-ganglionares del sistema simpático no pre-ganglionares está bien entonces así como me estás leyendo vos Frank que me dijiste página 35 sí 35 no por eso pero innervado por fibras pre-ganglionares está bien no es post por eso les decía para leerlo y ver o sea post-ganglionares estaría mal pre-ganglionares sí porque es la única fibra que hay se entiende dice pero la médula estaría compuesta por las fibras como post-ganglionares digamos o sea por las neuronas miren a ver si puedo si yo tengo acá por ejemplo la glándula suprarrenal en vez de tener una fibra como en todas las demás en donde había un ganglio y después salía esto no existía entonces desde la médula yo tengo una sola fibra que va para acá como yo todo lo que sale de la médula le llamaba pre-ganglionar y después del ganglio le llamo post-ganglionar la realidad es que esto no existe en la glándula existen los otros tejidos entonces lo que sale de la médula igual le sigo llamando pre-ganglionar y a veces le van a llamar pre-ganglionar a esta fibra que directamente llega a la médula nunca post-ganglionar porque nunca hubo detrás de un ganglio le llaman pre-como le llaman a todas las que salen de la médula y a veces directamente ni le llaman pre-o post-ganglionar porque en realidad ni siquiera está el ganglio entonces es como que el ganglio sería el mismo cúmulo nervioso que está dentro en este caso de la médula suprarrenal esto chicos es un ganglio del sistema nervioso autónomo ¿sí? sistema nervioso autónomo supongamos que esto va a otro tejido así no se confunden no sé supongamos que esta fibra acá está yendo qué sé yo al pulmón la glándula suprarrenal que está arriba del riñón muchas veces dicen que es un ganglio simpático modificado lo leyeron también en la teoría sí bueno si la médula suprarrenal es un ganglio simpático quiere decir que desde la médula está llegando una fibra pre-ganglionar hasta ese ganglio simpático modificado nunca hubo una pos ganglionar pero nunca puedo decir que hay una pos no una pre porque de alguna forma la médula es como que iba a ser un ganglio y se quedó ahí y no se terminó de transformar entonces es como que es el ganglio mismo que me está liberando adrenalina y noradrenalina la sangre en vez de liberarme como esta como una fibra posganglionar que me libera supongamos si es del simpático me va a liberar noradrenalina o un tejido específico no acá se quedó en la médula y lo libera la sangre acá lo encontré viste hay un un recuadro que dice algo más acerca de las glándulas suprarrenales y en el último párrafo dice que la médula suprarrenal se desarrolla a partir del tejido embrionario por las neuronas posganglionarias simpáticas dice ¿se origina qué? a partir del tejido embrionario por las neuronas posganglionarias simpáticas ¿de dónde? posganglionarias simpáticas ¿de dónde? eso lo dice eso bueno ahora lo reviso y veo bien porque no y es inervada a ver la médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado inervado con una fibra preganglionar que viene desde la médula ¿sí? o sea que está originado desde el tejido del sistema nervioso autónomo como modificación de la de la vía simpática en un ganglio y que recibe la inervación preganglionar pero ahí le falta una partecita ahí déjame que lo que lo revea porque ese es un anexo de la facu si está en un cuadrito sí es un no dice anexo un recuadro no te escuché perdón perdón no dice anexo pero debe ser como un ensayo no no pero cuando hay cuadritos así anexos pero ahí son anexos de la misma facu no importa igual lo revisamos y lo vemos mañana igual acá hemos visto cortés y médula así como muy muy por arriba mañana nos adentramos y lo y lo visualizamos bien reviso eso a ver bien la la bibliografía que les quiso decir y lo visualizamos mañana pero si sepan que hay solo una fibra preganglionar que llega al ganglio porque es un ganglio simpático modificado o sea se transformó digamos en ganglio y liberó la sangre pero en realidad es o sea llega la fibra preganglionar nunca va a salir la pos ¿sí? sí gracias y dice no de nada igual mañana obviamente lo vemos bien porque retomamos incluso desde cortés después vemos médula le danse hasta la última partecita que les puse porque mañana no mañana en realidad terminamos o sea ya para mañana tienen que tener todo el cuadernillo leído así podemos sacar todas las dudas antes del del miércoles de hacer el TPE ¿sí? los dejo nos vemos mañana nos vemos chau 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 chau